¿Tienes una idea de un emprendimiento agropecuario o agroindustrial y no tienes el capital para hacerlo? El Banco Agrario apoya a los jóvenes universitarios o técnicos de último semestre o recién graduados para que puedan convertir sus proyectos agropecuarios y o agroindustriales en proyectos de vida. Si tienes entre 18 y 28 años de edad, eres universitario, técnico de último semestre o recién graduado de algún programa académico relacionado con actividades agropecuarias o agroindustriales o carreras afines, obtén la financiación que necesitas para el capital de trabajo o inversión, así como lo hice yo. Es súper fácil aplicar al crédito joven del Banco Agrario. Te voy a explicar cómo. Primero ingresa a la página del banco www.bancoagrario.gov.co y da clic en el botón Solicitar Crédito. Debes ingresar tus datos personales en el formulario, aceptar los términos y condiciones y dar clic en el botón Siguiente. A tu correo electrónico y número de celular diligenciado va a llegar un código de verificación. Después de dar clic en Verificar, se genera un código para que puedas continuar con tu solicitud. Ahora deberás ingresar el código generado y dar clic en Siguiente. Aquí debes ingresar tu información personal, como número de documento, nombre, edad y datos de contacto. En los campos Tipo de carrera, Nombre de carrera, Universidad y Semestre, te saldrán las opciones para que escojas una. Luego diligencias tus ingresos mensuales y activos. En esta sección vas a ingresar el monto que solicitas e información sobre el proyecto para el cual deseas aplicar al crédito joven. En las casillas de ubicación del proyecto, Tipo de proyecto, Experiencia en la actividad, Información sobre el predio y demás, te saldrán las opciones para que escojas una. Descarga la plantilla de este link, llénala con la información del proyecto y luego cárgala nuevamente aquí. Aprovecha esta oportunidad que nos brinda el Banco Agrario. Cumple tus sueños y comienza tu proyecto de vida. Solicita tu crédito joven en www.bancoagrario.gov.co de manera rápida haciendo clic en el botón Solicita tu crédito. Banco Agrario de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!